para hacer esto yo no sé si hay un método o un mecanismo raro a mí me piden que este polinomio debe ser divisible por este otro y para eso debo determinar el valor de A así que yo voy a hacer la división puede haber algún otro truco para hacerlo pero la más fácil es plantear la división y decir si el resto es cero entonces es divisible ¿podría hacer la división con la regla de Ruffini? no, en este caso no porque es X cuadrado más A y estos son potencias impares pero no me preocupa, la voy a hacer, la división lo aplica la división la voy a hacer si fuera de la forma X menos A esto podría aplicar el teorema de Ruffini pero no es de esa forma así que no tengo miedo y hago la división voy a poner el polinomio dividendo, el de arriba digamoslo así X cuadrado menos 2X cubo más 2X cuadrado perdón, X cuarta más 2X cubo siempre completo y ordenado y acá abajo este lo voy a poner ordenado y voy a proceder a la división ¿qué pongo acá? que multiplicado por esto me da esto X cuadrado X cuadrado por X cuadrado de X cuarta esto por esto me da 0X cubo más A por X cuadrado y ahora al polinomio de arriba le resto esto si yo lo tengo bien ordenado este y aquel y completo me va a quedar encolumnado siempre todos los términos del mismo grado esto se va con esto si no, no me sirvió lo que hice y me queda 2 menos 0 menos 2 menos 0 es menos 2X cubo 2 menos A sería 2 menos A por X cuadrado esto lo bajo para que no se me pierdan en el camino y ahora voy a poner acá algo que he multiplicado por esto me dé esto exactamente sería menos 2 por X menos 2 por X al multiplicarlo por X cuadrado me queda menos 2X cubo la pregunta es ¿cómo sé yo qué poner acá? y la más fácil es decir si yo tengo que llegar a 2X cubo multiplicado por X cuadrado ¿qué pasa si yo hago esta división? me queda esto se va con esto y me queda menos 2X menos 2X es lo que yo pongo ahí ¿ven? pero esto ya lo hemos hecho en otras cuentas de dividir bueno sigo menos 2 por 0X son más 0X cuadrado menos 2 por A menos 2A por X y ahora resto y ahora resto a todo este lo resto cancelo esa es la idea de que me den iguales me queda 2 menos A menos 0 2 menos A por X cuadrado menos 8 menos menos 2A son menos 8 más 2A por X pero acá tengo que poner un signo un paréntesis así que voy a hacer así el 8 es negativo y 2A lo acompaña menos menos 2A me queda de esa manera acompañando a la X y por último me queda este menos 8 todavía puedo seguir porque para terminar la cuenta de dividir para plantear lo que era ese algoritmo de división yo tenía que llegar acá a un polinomio de grado menor que este muy bien para que acá yo tenga 2 menos A por X cuadrado que tengo que poner acá y 2 menos A sin ninguna X 2 menos A por X cuadrado es 2 menos A por X cuadrado 2 menos A por 0 0X 2 menos A por A A por 2 menos A hago la resta esto se va con esto y me queda menos 8 más 2A por X acá tengo menos voy a poner así entre paréntesis menos 8 y este menos con este menos va a ser más A por 2 menos A ¿si? esto sería mi resto un polinomio de orden 1 de grado 1 perdón con este coeficiente y un término independiente que es igual a S bueno pero yo quería que el resto fuese 0 este resto debe ser 0 resto igual a 0 para eso se tiene que cumplir que sea el polinomio nulo que esto sea 0 y esto sea 0 ¿cuándo esto va a ser 0? cuando A valga 4 ahí ya tengo parte de la solución tengo que verificar que esto también sea 0 bueno menos 8 más 4 por 2 menos 4 esto me da 0 conclusión ya tengo el valor de A que hace que la división de esto por esto o sea por X cuadrado más 4 ¿si? sea igual a 0 perdón que sea una división exacta que el resto sea 0 que sea divisible no se le ocurre otra cosa otra forma de plantearlo pero se le puede llegar a buscar factoreándolo de alguna manera pero así está perfecto de alguna manera me puede llegar a buscar lo que algo